Soy Josip Baumgarten, rabino de Gran Templo Paso. En el año más o menos aproximadamente 1890, empezó acá una escuela llamada Talmud Toirogruishoino, la primera escuela. Era una escuela ortodoxa, gente que venía de la guerra dejaba a sus hijos aquí y se enseñaba en el idioma yiddish. En 1914 decidieron hacer el templo, 1919 se inaugura el templo y en 1924 se reinaugura porque habían tirado una bomba molotov acá. O sea que el templo tiene aproximadamente 100 o ciento y pico de años ya. Y yo ser rabino aquí desde el año 2010. Desde que yo empecé a ser rabino acá, empezamos a dedicarnos a asistencia social porque vimos que hay una gran falta en eso. Entonces tenemos todos los viernes casi 200 personas que comen en el templo en las semanas damos comida, remedio para los que necesiten. Ahora estamos empezando un proyecto gracias a la ayuda de la Fundación Leo Huertein para dar viandas todos los días. Pero con lo que más nos ayudaron hasta ahora fue con todas las festividades grandes, con Pesaj. Por ejemplo, hacemos ceder para mil personas y entregamos bolsones para otros tantas miles de personas. Y también para Rosh Hashanah, Daniel Nuevo Judío, que también vienen un montón de personas que necesitan amor, necesitan contención y necesitan también comida.